Y vamos a seguir hablando de los recursos que busca Santa Fe, pero en este caso de las exportaciones. Santa Fe busca dólares, por supuesto, desde ya. No es ningún dato sorprendente que sea una de las provincias que más ayude a la balanza comercial del país. Pero sí hay un informe muy interesante del IPEC, publicado ayer, que da cifras que son tremendas. En el 2023, Santa Fe exportó el 40% menos que el año anterior. 40% menos. Claro, uno podrá pensar, la sequía puede haber complicado. Y en parte es probable que así sea. Ahora, el dato más grave que yo le encuentro a la situación es que el ítem que menos exportó o que más perdió de un año a otro fue el de las manufacturas industrializadas. Es decir, perdimos en los granos, por supuesto, pero perdimos de exportar 49% con respecto al 2022 en lo que tiene que ver con manufacturas industrializadas. Perdió la industria. Casi la mitad bajó. Por eso, por supuesto, que el ministro Puccini dijo, queremos crecer como provincia. Única solución, exportar más. Y es un dato que tomó el municipio y tomó la provincia de Santa Fe. Y ahora vamos a ver por qué. El municipio de Santa Fe se reunió este martes el intendente Juan Pablo Poletti con el Cluster TIC. ¿Qué es el Cluster TIC? Es un grupo de empresarios locales que trabajan en el sector que se conoce ahora como la economía del conocimiento. En el software, en los servicios de tecnología. Son unas 20 empresas que hoy tienen unos 500 empleados, pero dicen hay muchos más todavía, dando vuelta por la ciudad. Genera muchos millones. Y hay una cuestión comparativa que lo hace muy interesante. Es lo mismo aquí, Capital Federal o cualquier otro lado. Donde tengan mejores herramientas, estas empresas se instalan. Es decir, que si desde el Estado se ayuda a que haya más herramientas para estos empresarios, se va a exportar más en lo que tiene que ver con servicios y software. Algo que haría que ingresen muchos dólares a la ciudad, en este caso de Santa Fe. Por eso es la preocupación del municipio. Pero además, a principios de este mes, se hizo una reunión con la Secretaría de Comercio Exterior de la Municipalidad, que está aquí en la Estación Belgrano, para impulsar el desarrollo internacional. Lo que quieren es que más empresas se animen a dar ese paso, que por supuesto resulta difícil y uno se confunde entre el papeleo y demás, pero a dar ese paso de animarse a exportar. Cuentan que hay empresas que hace un tiempo tenían 4 o 5 empleados, una pyme familiar, algo muy chiquitito. Y que en 2 o 3 años sumaron 10 veces más. Tienen más de 40 empleados hoy. Por lo tanto, se puede, es fácil, pero es necesario acá la interacción rápida entre lo público y lo privado, para poder saber a dónde exporto, cómo exporto, cómo es el papeleo, cómo cobro después. Bueno, la municipalidad quiere dar una mano a los empresarios locales en ese aspecto. También la provincia, les decía, está bajo estos planes la provincia. El primero es empresas tractoras. Es un decreto que firmó Pujaro, porque quieren que quede como ley, es decir, aunque cambie el gobierno esto quede, que intentan ayudar a las empresas que ya exportan, aquellas mismas motoricen la exportación de algunos de sus proveedores. Es decir, en esta primera etapa agarraron 15 empresas ya consolidadas en el mundo de la exportación y les dijeron, traigan ustedes cada una a un proveedor por lo menos y los vamos a hacer exportar a ellos también. De manera que seamos cada vez más los santafesinos, que podamos obtener divisas genuinas, moneda dura, y traerla a la provincia para poder, por supuesto, generar más trabajo, entre otras cosas. Pero además, está la discusión de la que venimos hablando, que no suban las retenciones. Si el plan del gobierno prosperaba, ahora quedó en stand-by, pero en cualquier momento puede avanzar, creen desde Santa Fe que se podrían perder hasta 4.000 millones de dólares en exportaciones. Santa Fe sola podría perder 4.000 millones de dólares en exportaciones. Se podría dar una cuestión que es extraña y que no debería ser así, porque las economías regionales quedaron afuera de lo que eran las retenciones. Entonces, podría pasar que haya alguna materia prima que exportándola de por sí, sea cero la retención. Ahora, industrializándola, le cobran el 15%. Una absoluta ridiculez. Así que detrás de esto, detrás de la búsqueda, anda Santa Fe. Claro, para crecer, acá dentro del mercado, por supuesto, está en una crisis impresionante. Para crecer, habrá que mirar hacia afuera.